Hermanos, alaban al Señor, se vaya a pasar, hermanos. Alaban al Señor, se vaya a pasar, hermanos. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! En los cielos, en los cielos, en los cielos. En los cielos, en los cielos, en los cielos. En los cielos, en los cielos, en los cielos. En los cielos, en los cielos, en los cielos. En los cielos, en los cielos. En los cielos, en los cielos. ¡Gracias! ¡Gracias!